¿Qué harías si de repente te vieras con 20 millones de euros? ¿Te irías a unas playas paradisíacas? ¿Te comprarías medio de la ciudad? ¿Te comprarías unos guantes de cuero? ¿Una mochila de esas que llevan también para llevar la botella de agua? ¿Qué harías con 20 millones de euros? Yo la verdad es que no sé, porque no me acuerdo qué hice. No he visto yo 20 millones de euros ni he dibujado. Bueno, lo que sí sabemos es que hay un sorteo, que es el sorteo de verano de la ONCE, que te posibilita o te da la oportunidad de que ganes esos 20 millones de euros. Y para hablarnos de este sorteo, y no solamente de este sorteo, sino de muchas más cosas también de la ONCE, tenemos un momento, un momentito, al director general de la ONCE, no tenemos nada, al director general de la ONCE, Ángel Sánchez. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te puedo tutear? Por supuesto que sí. Sí, pues nada, bienvenido Ángel a este programa, a tu programa, que desde aquí ya te digo que es tu programa. Cuéntanos, háblanos un poco de este sorteo tan especial del verano, porque es impresionante, o sea, el pedazo de premio, aunque luego hay más premios que colean, además de estos 20 millones, de los que hablaremos. Pero cuéntanos un poco más sobre este sorteo. Pues es el primer sorteo extraordinario, el que más tradición tiene de la ONCE. Empezamos a principio de este siglo, en el año 2000, a sortear este sorteo. Y lo que siempre hemos querido con este sorteo es agradecer a esos clientes, que para nosotros no son clientes, son colaboradores, miembros de nuestra casa, pues la constancia, la lealtad, el estar todos los días con nosotros. Cuando dices con nosotros es básicamente, bueno, con la ONCE como organización, pero también con los verdaderos protagonistas de esto, que son los vendedores. Por supuesto que sí. El vendedor es la columna vertebral de nuestra casa, de esa gran organización que se creó en el año 38 y que después de muchos, muchos años, pues se ha constituido en una herramienta importante de integración laboral para los discapacitados. Nosotros hablamos aquí en el programa bastantes veces con vendedores de la ONCE porque creímos desde el principio que si quieres tomar el pulso realmente a la calle, al barrio, por decirlo de alguna manera, es que no hay nadie que se relacione, que conozca mejor el entorno, ese barrio, esa calle, que los vendedores de la ONCE, porque es que están en contacto con todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es un valor diferencial del paisaje de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de España en general. Cuando uno viaja al extranjero es difícil encontrar a un afiliado, a un ciego, a un deficiente visual en la calle con su bastón. En la ONCE formamos parte del paisaje. Pero no solamente los ciegos, sino los discapacitados que trabajan en la institución. Y formamos parte de ese paisaje. Yo creo que eso es importante, es bonito. Es una imagen de integración. Lo que pasa es que luego tiene una parte dura, ¿eh? Porque aquí llueve, nieve, ahora fíjate con la calorina que estamos ahora, y eso es duro también, ¿no? Absolutamente. Trabajar en la calle, ¿no? Son, ¿qué quieres que te diga? Para mí son los héroes de nuestra casa, los héroes de esa labor solidaria que la ONCE está haciendo desde el año 38. Y con este sorteo del verano, ¿cómo se reparten los premios? O sea, no digo cómo se reparten los premios entre los ganadores, sino cómo se distribuye lo recaudado. Pues es curioso porque nuestro juego, cuando decimos que es un juego solidario, tiene su porqué. De cada 100 euros que ingresamos, 50 euros se devuelven a la sociedad, a esos clientes, a esos colaboradores en forma de premios. O sea, el 50% de lo que se recauda con la venta. Luego, unos 38 euros de esos 100 se dedican a pagar nóminas al personal discapacitado de la ONCE. No olvidemos una cosa, la ONCE es una institución en la que trabajan más de 24.000 personas, sin contar los que trabajan en la fundación y los que trabajan en el Unión, porque si lo sumáramos todos serían más de 67.000 personas. Y esas 24.000 personas que trabajan en la casa madre, en la ONCE, el 87% somos personas con otras capacidades. A nosotros no nos gusta hablar de discapacidades, sino de otras capacidades. Habéis notado, me imagino, habréis notado estos momentos difíciles en España. Vosotros lo habéis palpado en la calle, como decíamos antes, ¿no? El vendedor es el que mejor testa lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Absolutamente. Nosotros vivimos de un juego responsable, un juego que evita ser un problema para los clientes, que tiene que seguir siendo un juego. Y un juego que se vende gracias a lo que sobra a las amas de casa, a los trabajadores, a los pensionistas de este país en del monedero. Y si en el monedero no sobra, pues nosotros vendemos menos. Antes, fuera de la antena, estábamos charlando de una cosa que yo no lo sabía. La verdad, me ha sorprendido bastante cuando me has contado que cuando entregáis un premio de los gordos, 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 también entregáis un folleto para que la gente no se vuelva loca, ¿no? Y sepa que entra también dentro de los principios del juego responsable de los que hablabas ahora, ¿no? Eso es muy interesante, muy curioso. Sí. Nosotros, como os he dicho, queremos que nuestro juego siga siendo un juego. Y que nunca jamás se convierta en un problema familiar o un problema personal por culpa de la duropatía. O por culpa de la mala administración. Sí, de repente te ves con un dineral. Efectivamente. Entonces, por eso ponemos los medios para que cuando te toca un premio gordo, pues que uno no se vuelva loco. Y damos un folleto dando, pues, ciertos consejos, como ponga usted la mayoría de este dinero a buen recaudo, a plazo fijo, durante un tiempo para que usted se adapte, se le enfríe la cabeza. Para que aprenda a convivir con esos millones, ¿no? Y tomamos esas medidas porque volvemos a lo mismo. Es decir, para nosotros, el que nos compra el español anónimo, que nos compra el cupón, que nos compran nuestras rascas, nos compran nuestros juegos activos todos los días, no es un cliente. Es un miembro más de la familia. Y lo que queremos es que ese miembro sea feliz. Que haga realidad sus sueños. Que viva con esa ilusión de hacerlo realidad. Pero que nunca jamás viva esos problemas derivados del mal juego, de jugar mal. Pues, Ángel Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo, personalmente, voy a colaborar muchísimo, sobre todo con el sorteo, con el extra de verano, porque voy a comprar mínimo 20 cupones que voy a regalar yo, personalmente. Yo, personalmente, voy a regalar a mis oyentes, a los oyentes que nos llamen, ya os contaremos cómo. Y te doy las gracias. Muchas gracias. Y desde aquí, de verdad, contar con nuestro apoyo. Y vamos a hacer todo lo posible para que este extra de verano sea un exitazo. Muchas gracias. Y que toque, y que toque. Sí, siempre toca. Sí, siempre toca. Siempre, yo digo que cuando miramos lo que hay detrás del cupón, ya nos toca. Porque detrás hay que hay integración, educación, empleo, posibilidades de acceso a la información, posibilidades de ser ciudadanos, aunque no veamos, aunque no oigamos, o aunque nos tengamos que desplazar en silla de ruedas. Y eso es una ventaja, es una ventaja que tiene este país. En esa marca 11 que tanto, en esa marca España que tanto decimos y que tanto se dice, pues la 11 forma parte de esa marca España. Y eso es lo que hay detrás. Por eso yo siempre digo que siempre toca. De una manera o de otra, siempre toca. Gracias a todos. Gracias a ti. Y ya sabéis que una manera de arrimar el hombro, comprando el cupón, está de verano. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Muchas gracias, Ángel Luis. Gracias. 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 Gracias.